Hoy en este Shacharit de Shabbat vamos a homenagear a Bruno Tisler que fue Bar Mitzvah en 2018. Están con nosotros, con nuestra familia. Hoy Shabbat Shalom, Hak Sameach, que estén bien. A linda familia Tisler siempre fue de Ari, pues son originalmente del Río de Janeiro. Y a Ari siempre fue a casa para comemoraciones judaicas, el padre de Mónica, inclusive del consejo de Ari hasta hoy. Pero desde que se mudaron a San Pablo, a Sipi fue a casa escolhida, donde encontraron el acolimiento necesario, donde la familia participa de nuestras actividades. Ambos los hijos hicieron Bar Mitzvah aquí, mi familia ficou muy emocionada como convite de hoy, después de tres años de Bar Mitzvah de Bruno. Estamos muy contentos de que ustedes estén con nosotros hoy. Quien como yo conoce la idea esa de cambiar de una ciudad para otra, de un país para otro, en mi caso. Estamos muy contentos de que ustedes estén aquí con nosotros. Esta primera alianza vamos a homenagear a ustedes. A Bruno, a Abby Benragel de Moshe Baruch. A Bernardo, a Jaime Benragel de Moshe Baruch. A Mónica, a Rahel Vatjana de Mordejai. Y a Renato, a Moshe Baruch de Bentova de Ejersh. Vamos a bienvenida a ustedes. Estamos, como ya dije, contentos de que ustedes estén con nosotros. Y después de la lectura de la primera alianza, vamos a hacer un Misheverach para ustedes. Es un momento de distintos, varios Misheverach. Vamos a hacer primero un Misheverach para la familia que nos acompañó ahora. Y especialmente para Bruno, haciendo tres años de Bar Mitzvah. Misheverach. Misheverach. Ebrutaino, Abra Mitzvahak ve Yaquob. Vemotaino, Sera, Rivaka, Rachel, Velaa. y abro где he bruno, bernardo, monica, y reinato que salieron a la tura a la gluposa Fe! a gluposa farana, a gluposa, a gluposa, a gluposa Re installing a chavuta, a gluposa, a gluposa el Jefe Baruch Hu y whichmкольку todos sus pueblos yulumo a como nosotros y asegaram a todas las chlyzas ll narratives y las bellas y rename, هي cerra Eslecha y todas ellas en subebl senteyles y en todo Israel Amén. Y digamos juntos, Amén. Amén. Shabbat Shalom. Hag Sameach para voces.